pongamos toda atención y reverencia a esta lectura al final encontrarás un leve comentario y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste mateo 14 muerte de juan el bautista en aquel tiempo herodes el tetrarga oyó la fama de jesús y dijo a sus criados este es juan el bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes porque herodes había aprendido a juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de herodías mujer de felipe su hermano porque juan le decía no te es lícito tenerla y herodes quería matarle pero temía al pueblo porque tenían a juan por profeta pero cuando se celebraba el cumpleaños de herodes la hija de herodías danzó en medio y agradó a herodes por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese ella instruida primero por su madre dijo dame aquí en un plato la cabeza de juan el bautista entonces el rey se entristeció pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa mandó que se la diesen y ordenó decapitar a juan en la cárcel y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha y ella la presentó a su madre entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a jesús alimentación de los cinco mil oyéndolo jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado y cuando la gente lo oyó le siguió a pie desde las ciudades y saliendo jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo el lugar es desierto y la hora ya pasada despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer jesús les dijo no tienen necesidad de irse dadles vosotros de comer y ellos dijeron no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces él les dijo traedmelos acá entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos doce cestas llenas y los que comieron fueron como cinco mil hombres sin contar las mujeres y los niños jesús anda sobre el mar enseguida jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario más a la cuarta vigilia de la noche jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo pero enseguida jesús les habló diciendo tened ánimo yo soy no temáis entonces le respondió pedro y dijo señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas y él dijo ven y descendiendo pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a jesús pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo señor sálvame al momento jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo hombre de poca fe porque dudaste y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente eres hijo de dios jesús sana a los enfermos en jenezaret y terminada la travesía vinieron a tierra de jenezaret cuando le conocieron los hombres de aquel lugar enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto y todos los que lo tocaron quedaron sanos juan el bautista siervo de dios que fue fiel hasta la muerte manteniendo firmes sus convicciones en la palabra de dios un falso siervo de dios de la actualidad con tal de ser aceptado o tener fama popularidad o riquezas hubiera condescendido con el pecado de herodes hoy vivimos tiempos de tanta tibieza que se ve el pecado como algo liviano y no hay definición el ministerio de juan el bautista fue tan corto pero lo importante es que él cumplió todo aquello por lo cual fue enviado a este mundo cuáles serán los propósitos de dios para nuestras vidas que dios nos conceda que cumplamos su perfecto plan en nosotros vemos en todo el capítulo a jesucristo haciendo el bien predicando sanando enfermos alimentando a miles y auxiliando a sus amados discípulos quienes por orden de jesús entraron en una barca y fueron sorprendidos por una gran tormenta pero todo estaba controlado por dios todo tenía propósito tanto ellos como pedro no salieron igual de esa situación su fe fue fortalecida y conocieron a jesucristo de una manera más real y personal y es que jamás salimos igual de una tormenta pedro cuando quitó su mirada y atención de jesús y la puso en el fuerte viento allí se llenó de miedo y comenzó a hundirse es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando centramos nuestra atención en lo grande de la tormenta en las olas en los fuertes vientos cuando centramos nuestra atención y nuestra mirada en los grandes problemas nuestra fe claudica y comenzamos a hundirnos en la desesperación en la tristeza en la depresión en la angustia en la ansiedad pero pedro no se conformó a hundirse dice que comenzando a hundirse fue cuando dio voces diciendo señor sálvame y al momento jesús extendió su mano y lo salvó y le dijo hombre de poca fe porque dudaste muchas veces nos encontraremos caminando en las olas muchas veces nos encontraremos caminando en las tormentas que esta experiencia de pedro pueda ayudarnos para avanzar y caminar de la manera correcta y que si en algún momento comenzamos a hundirnos recordemos que tenemos a quien clamar y quien nos puede auxiliar y socorrer ahora veamos que tanta atención pusiste y que tanto se te quedó pregunta número uno cómo se llamaba la mujer que tomó herodes pregunta número dos de quién era esposa esa mujer pregunta número tres que le decía juan el bautista al rey herodes pregunta número cuatro quien danzó en el cumpleaños de herodes pregunta número cinco que pidió la muchacha a herodes pregunta número seis que era lo que tenían los discípulos para comer pregunta número siete pregunta número tres que hizo Jesús después de despedir a la multitud pregunta número 10 que fue lo primero que les habló jesucristo a sus discípulos en la tormenta pregunta número 11 que hicieron todos en la barca cuando Jesús y Pedro subieron en la barca y se calmó el viento y pregunta número 12 cómo se llamaba el lugar donde la gente le rogaba a Jesús que les dejase tocar el borde de su manto para quedar sanos aquí terminamos el capítulo 14 de Mateo no olvidemos apartar todos los días tiempo para leer y meditar la palabra de Dios y para orar que Dios te bendiga la palabra de Dios y para orar que Dios te bendiga la palabra de Dios y para orar que Dios te bendiga